Buenos días. Jesús es el Señor. Gracias. La Palabra funciona. Los últimos días hemos estado hablando de atando y soltando. En Mateo 18, donde sacamos esto, es la Biblia. Ciertamente os digo, Cristo, ciertamente lo que atáis aquí en la tierra está atado en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que tú sueltes va a ser suelto en el cielo. Vamos a hablar mucho de esto. Lo que tú permites en tu vida, el Señor lo permite en el cielo. Yo no permito pobreza. Yo no permito enfermedad en mi vida. Mi ojo había un tic y no fue algo mucho. Y yo pregunté, ¿puedes verlo? Muchos dicen, no, no puedo verlo. Pero esto pasa por días y días y semanas. Y por fin oró con el Señor. Y el Señor me dijo que tú estás permitiendo este tic, esta cosa en tu ojo. Yo no voy a permitirlo porque Cristo pagó por todo mi cuerpo y yo voy a vivir en salud. Y yo dijo, músculo, ojo, tú seas sano en el nombre de Cristo Jesús. Deja de hacerlo. Y yo pasé y por un tiempo yo ató esta cosa y se fue. Ok. Yo voy a usar esto. Esta es la llave de mi carro. También aquí es la llave de mi casa. Hay otras llaves. Estas llaves no son diseñadas para ser difícil a usar mi carro o mi casa. Son diseñado para que yo puedo proteger mis cosas de lo malo. Debes de atar lo que no quieres y abrir lo que quieres. Cuando yo voy a la ciudad, yo cierro con llave mi carro para que nadie más puede entrar menos los que yo permito a entrar en mi carro. Lo que tú permites es lo que va a pasar en tu vida. Debes de atar el diablo en tu vida. Como dijo Cristo, ¿cómo puedes entrar en la casa de un hombre fuerte? Si no, primeramente, atáis este hombre y ya puedes entrar en su casa. Atáis confusión, rebelión, mal matrimonio. Atáis todas estas cosas malas y cielo va a resplanderte. Hoy voy a hablar más de que Jesús me dio una llave y yo puedo soltar lo que quiero. Hasta mañana. Cristo es el Señor y gracias la palabra funciona.